¿Van a jugar o se van a estar viendo? Bueno, vamos a jugar. ¿Quién contrató a esa persona, que puso los candelabros tan abajo? No cabe duda que es un estúpido. Que alguien conteste. Jenny comprando en un lugar silencioso y oscuro. Bueno Jenny es de barrio. ¿Para qué la repara, si vemos que lo tiró al agua? Es un misterio. Llevaron a Rosé al espacio para filmar esta escena. Lisa te miró. Lisa hablando en español, la camisa la camisa. Por cierto, está obstaculizando el pasillo. Lisa no tenía zapatos para venir a la lavandería, porque estaban sucios y vino en tacones. A Rosé se les congela las nalgas, porque en esa parte del planeta está el polo norte. Mientras ellas chismean, la planta muere, hasta ex maltrato plantal. La casa se está quemando, y Jenny sentada en el pasillo, impidiendo a las personas escapar. Por cierto, ¿dónde está el dueño de la tienda? Se fue al baño, y Jenny lo está cuidando. Por cierto, cambien ese foco. Mientras ellas chismean, la ropa se les sale de la lavadora. Porque en todas las escenas, hay un foco malogrado. Rose en medio de la coca, harina. Rosé cantando en español. Ahora Jiso se unió a la venta de harina. ¡RRAAAA! ¡ROQUETASO! Para eso existen las sillas, para sentarse a leer. Pero Jiso usó magia negra. Además está en el medio a propósito, para obstaculizar el paso. Ya pasaron como dos minutos de vídeo, y hasta ahora no lo echaron agua. ¡Pobre cosita fea! Aparte que colocó mal los candelabros por dentro. Ahora resulta que también colocó en las calles. ¡Compra mi harina! ¡Harina! ¡LO QUIERO! Al menos avisen a la Jenny, que llevarán zapatos cortos. Nunca le den el volante a la Rosé porque estarán dando vueltas. Jenny terminó de lavar, y se robó los zapatos de Lisa. Ahora Lisa está triste. Pero lo bueno es que dejo limpio. La planta sigue sufriendo, y hasta ahora no le echan agua. ¡Ya decidanse! Rosé le pasa el volante a la Jiso. Ahora sabemos cómo terminó en la arena. Por cierto, ¿qué hace Jiso ahí? Respirando todo ese humo. Después del incendio. ¿Quién sabe? Jiso me cayó. ¿Cómo te atreves? Lisa te miro por dos. Lisa y su guante de lavar con anillos. Acompáñenme a ver esta triste historia. A Lisa le dio pena de la Jenny, que estiró sus medias. Después de quedar atrapadas en la arena, se fueron en bicicletas. Ahora el auto se convirtió en pecera. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Lisa cuidando la ropa mientras se lava, para que no suceda como esto. Lisa te miro por tres. Cuatro personas sentadas alrededor de una mesa. Me suena a una sesión espiritista. ¿Tienes miedo? Un poco. Ninguna de las dos quiso echarlo agua, y se fueron. F por la planta. ¿Para qué necesitan tantas bocinas para jugar? ¿Acaso quieren que sepan los vecinos que tienes un juego? Creo que es muy obvio que sí. ¡Suscríbete al canal!